¡Qué buen video! Y qué luquete, ¿no? Sí, sí, sí. Para cada videoclip tengo un look distinto, básicamente porque no me puedo aguantar tener el mismo pelo más de un mes. Así que me hago de todo. ¿Pero hay touch que son las botas azules? Siempre estoy con estas botas azules en los videos, sí. Mirá, ¿por qué? Porque, bueno, el color es un poco... el azul es un poco mi color y estas botas me encantan. Son de cuero reciclado, porque yo no uso cuero. Así que me enamoré de estas botas y dije, tal, las voy a usar como leitmotiv en todos los videoclips. ¡Denente! ¡Está bárbara! ¡Qué atenta igual, eh! Bien, nadie se ha quedado cuenta. Las botas azules, venga. Bueno, contalo de corazón de metal. Bueno, es un disco que hacía varios años ya que venía trabajando como mentalmente, pero trabajamos en 2023 sobre todo con Tato Cabrera, que es el productor, y lanzamos el viernes pasado, ¿verdad? Sí, sí. Estoy perdida ya un poco con los tiempos. ¿Hace una semana? Hace una semana, hace una semana, sí. Y, bueno, estoy muy contenta, la verdad. Tremendas repercusiones ha tenido. Y eso es un disco que lo escribí a partir de una ruptura amorosa que tuve, y el disco, como cada canción del disco, refiere un poco a cada etapa del duelo, ¿no? Que uno vive cuando se separa, básicamente. Así que hay como canciones referentes un poco más a la superación, algunas más tristes, más a un dolor muy profundo, a una reflexión. ¿Y te resultó sanador? Sí, totalmente, totalmente, sí. La verdad que sí. No fue tan pensado al principio, empecé a escribir canciones, y después me di cuenta de que nunca había escrito un disco que refiriera como a un momento solo de mi vida. Siempre era como más canciones que yo juntaba y hacía un disco, como en mis dos discos pasados. Pero este tiene el hilo conductor, narrativo, digamos, y también después a nivel producción también lo tuvo junto a Tato, que trabajamos como mucho tiempo en eso, así que estoy muy contenta. ¿Y cómo es escucharse después a uno siendo tan claro y exponerse desde el lugar tan profundo de lo que es atravesar un duelo, no? Sí, bueno, en realidad es un poco lo que me sale, digamos, es mi manera de ser. Soy muy honesta para escribir, no me sale escribir de otras cosas, digamos, que no me hayan atravesado. Por ahí hay gente que tiene como el talento de escribir cosas, de historias de terceros. A mí me ha pasado poco, es como, sí, soy muy personal para escribir. Y con la exposición, bueno, la llevo bien, la llevo bien, me gusta, qué sé yo. No me hago mucho problema. También hay como cierta manera de escribir que tomé en este disco, que por ahí es un poco menos explícita que otros. O sea, también me cuido en eso, obviamente, porque, bueno, estoy hablando de mí y de mi corazón. El ex no dijo nada, no pidió regalías. No sabemos, no, no, no. No hubo mensaje. Hablaban, no, lo sé, no importa. Sí, la otra vez hablábamos de lo que le pasó a Adel, ¿se acuerdan? Sí, que le pidió. El ex novio le empezó a pedir regalías. Le empezó a pedir regalías porque había hecho las cosas. ¿Qué caraduncas? ¿Vos sos caraduncas? No es para vos. No, es tremendo. Así era gran Shakira, no es para vos. Exacto, uno no escribe eso. Pero todavía que le rompió el corazón, quiere regalías, por favor. Tal cual. No es tu vida, es la de una amiga que escribiste, una amiga que te contó todo. Ganátelo vos, digo. No, no te das cuenta después de que escribís una canción, que la cantás y decís, esta es para el disco, porque seguramente habrás desechado un montón y hay otras que no desechaste, todo lo contrario, fuera en el disco. Sí, en realidad me pasó poco, como fue compuesto en un año, me pasó poco de componer otras cosas que no tuvieran tanto que ver. Sí hay dos canciones que no tienen que ver en el disco, que son bonus tracks en realidad, que son canciones que elegí para el disco, pero son de discos pasados y las reversionamos. Pero la verdad que todo lo que compuse estaba tan metida en ese momento, viste, que cuando uno se separa está unos años tirando con eso, que vos decís en un momento, tiene que venir una amiga a decirte, bueno. Ya está, soltá. Ya está. Y el corazón de metal se transformó en tu corazón. Y bueno, en realidad sí, habla de esta protección que uno empieza a hacer con su corazón y consigo misma cuando te dejan, básicamente. Así que sí, el corazón de metal es como esa armadura que uno se arma de decir, bueno, listo. Esta es mi última relación. Hay una canción que se llama así o solamente el disco. Sí, corazón de metal es una de las canciones que la verdad está teniendo más éxito, que es una canción que no es tan rockera como empieza el disco, sino que empieza a incluir como unos sonidos más electrónicos y más un poco del pop. Así que sí, esa es la canción que da nombre al disco. Tenés que escucharlo, Coco, ¿eh? Ok. Obvio. Ok. Diferencias de Índigo y del disco anterior. Y bueno, muchas. Canto porque puedo. Sí, muchas. Porque en realidad los primeros dos discos son acústicos, como piano y voz. Entonces, en el segundo disco hay como algunos instrumentos más, alguna percu y unas cuerdas, pero en realidad, sobre todo en la producción, está la diferencia. Ahora es banda eléctrica, digamos, banda completa, batería, bajo, guitarras, teclados. Así que sí, en la producción más que nada. Y bueno, un poco en la temática también, esa diferencia de que este disco sea conceptual y hable de una cosa sola y los otros que eran como un rejunte de canciones. Bárbara, ahí veíamos en el videoclip varias mujeres que integran la banda o es solo para el videoclip? No, eran actrices. Qué bueno que creas que eran de la banda, porque entonces salió bien. Muy real, muy real. Sí, sí, estaban compenetradas, ¿eh? Sí, sí, tremendas. Dije, bueno, yo tengo como una dualidad en mi personalidad, que es por un lado, soy remanija y me encanta salir y rockear, y por otro lado, soy una señora. Soy una señora, hay una señora viviendo dentro de mí que me gusta nada, qué sé yo. Tomar tecito y estar al lado de la estufa. ¿Qué tanto ayudó en tu carrera haber estudiado música en Argentina? Bueno, un montón, la verdad. Sobre todo para mis primeros discos la influencia fue mucha. Yo aprendí, yo soy de Tarariras, entonces había una profe de órgano cuando yo tenía 8 años, 7 creo, ahí empecé. Pero siempre tuve como la información bastante desordenada, vieron que eso pasa bastante con el arte. Es como a veces sabés un montón y la teoría no la sabés, pero igual lo sabés hacer. O te pasa al revés, sabés la teoría y vas a tocar y no lo podés bajar mucho. Entonces la facultad me ordenó bastante la información y me sirvió después para aplicarla a tocar, digamos, y no tocar tanto de oído como hacía antes, o esa desinformación por ahí, o ese desorden que tenía. Así que me sirvió para eso sobre todo. ¿Y cómo estás para subirte al escenario? Porque es la primera vez sola, ¿no? Porque participás en ET y Los Problems, pero en este caso es vos sola. Bueno, es la primera trastienda, en realidad hice varios shows así como sola, incluso presenté el disco en La Cita Rosa, la presenté en La Balso, pero nunca huyó tan grande como en las tiendas. Así que estoy contenta, tengo miedo también, tengo re miedo. Pero estamos armando tremendo show, Contacto, que también lo está produciendo, y va a ser de banda completa, en un momento hay como 11 músicos arriba del escenario. Así que va a estar tremendo y les invito a todos. Sí, sí, bueno, la canción que veíamos ahí del video tiene rock, tiene power, y si arrancás así, ¿cómo seguimos? Bueno, es el desafío. Es el desafío, sí, sí, sí. También los shows tienen como momentos, ¿no? Y uno tiene también que pensar en las dinámicas. No puedo estar arriba todo el tiempo y no puedo hacer un bajón de cinco canciones seguidas, que sean un bajón. Claro. Exacto, entonces... No me encaje cinco corazón de metal al idiopo, porque logramos todo. Logramos todo, y después tengo que levantar eso. Así que hay mucho para pensar y para armar, y no queda tanto, pero estamos en eso, laburando mucho en eso. 13 de julio. 13 de julio, en la trastienda. En la trastienda. Buenísimo, Bárbara, un placer, ya tenés todo armado ahí, y mientras te vas preparando, ¿les parece que vemos un videoclip? Dale. Dale, gracias a ti. Muy bien.